En este vídeo te voy a enseñar cómo buscar un emoji en tu teclado. Después de las intros te enseño cómo. Hola, soy José Miguel, bienvenidos a mi canal. Si estás escribiendo un mensaje y quieres ponerle un emoji en específico y obviamente da mucha pereza buscarlo, te voy a enseñar a buscarlo súper rápido. Simplemente debes ir a tu teclado como de costumbre. Voy a escribir, por ejemplo, lo que quieras. Aquí en la parte de emoji o la canadita feliz, tú le vas a dar y vas ahí donde dice buscar emoji a escribir el que tú quieras. Por ejemplo, voy a mandarle a mi prima un camión. Yo pongo entonces la palabra camión y automáticamente le van a presentar todas las palabras correspondientes o todos los emojis que tienen que ver con camión. En este caso, aquí el camión de la basura que le dice pum pum, voy por ahí prima, guárdame algo de comer que voy en el camión. Muy cool, ¿verdad? Yo sé que te gustó este truco y así puedes usar esta opción en todos los teclados de cualquier tipo de aplicación para buscar tu emoji así de rápido. Si te gustan estos trucos de tecnología, suscríbete porque tengo mucho más. No es la Barbie, tampoco la contras no está. José Miguel, con más contenido para ti. Hasta la próxima, que Dios te bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!